¡Ay, el zombie está aquí muy cerca! ¡Uy! ¡Rápido, Poli! ¡Activa el generador! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Mira, ¿por qué estoy yo ahí de zombie? ¿Qué? Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kory y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas. Y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que hay un nuevo video. Recuerda utilizar el código Kory para cuando compres tus Roblox. También si quieres salir conmigo en un próximo video, sígueme en mi cuenta de Roblox, Kory juega. El día de hoy, chicos, nos encontramos en un nuevo juego que es parecido al de La Purga, pero es en una escuela. A diferencia de La Purga, es que aquí nos van a estar atacando unos zombies. Y hoy me acompaña Lucky Vlog. ¡Saludos, Lucky! ¡Hola, chicos! Lucky ya ha jugado a este juego, así que me va a estar ayudando porque a mí no se me da mucho eso de pelear con zombies. Así que ¿estás listo, Lucky? ¡Listo, listo! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos, vamos! ¿A cuál camión nos subimos? Pues al que ya estamos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿A este? Ok. Me dije que el que ya está junto, aquí no hay gente. ¿Aquí no hay gente? No. Pero bueno, ahorita se suben. Pero yo vi que decía 46. ¿Y los segundos? ¡Ah! Crecí que eran jugadores. A las más caben 12. ¿Me puedo cambiar de lugar? A ver, me quiero ir adelante con el chofer. Sí, ¿por qué? Vete acá, Lucky. ¡Ay, yo manejo, yo manejo! Ándale, ¿tú manejas? ¡Ah, no puedo! ¡No puedes! ¡Ay, mi lugar! ¡Ay, no! Pues no hay chofer. ¿No hay chofer? ¡Ay, sí es cierto, no hay chofer! ¿Dónde está el chofer? Es de los nuevos, se maneja solo. Amiga, vete a sentar para que ya venga el chofer a manejar este autobús. ¡Ay, ya está avanzando, ya está avanzando! ¡Vámonos! ¡Listo! Ok, chicos, vamos aquí llegando a la escuela. Es nuestro primer día de escuela y aquí está nuestra maestra Karen, la Miss Karen. Uy, pero no tiene cara de ser una maestra muy agradable, ¿eh? Miren la cara de Fuchi. Uy, aquí está nuestro salón, a Lucky y a mí nos tocó mero adelante. Lo bueno es que no nos tocó de frente del escritorio. ¿Estás listo, Lucky, para tu primer día de clases? ¡Sí, listo! Ok, vamos, vamos, vamos. Oye, está súper grande esta escuela, ¿eh? Está padre. Está padre. Hola, mira esto. ¿Qué, qué, qué? ¿Esto para qué será? ¿Qué? Ah, no. Pues yo no veo nada. Ah, no, pues yo vi algo, pero no sirve para nada. ¡Corre, corre! Ay, Lucky, ya te faltan cambiarte los lentes. A ver, vamos a entrar, vamos a explorar nuestra escuela. Ahí está la oficina, ¿qué será? ¿La oficina del director? ¿Será que aquí el que está ahí es el director? Ah, yo creo que sí, tal vez sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ah, mira, estas cosas se abren. Oh, sí, se abren. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Nada. No hay nada. Es para guardar nuestras cosas, pero no traigo ni mochita. A ver, vamos. Mira, acá está la cafetería y ¿qué más tenemos por acá? Yo quiero ir al baño. Dice mi monito que ya va a iniciar la clase. Está a punto de iniciar. Ah, ya voy a iniciar la clase. Uy, ahí mire este chico cómo anda. Lo va a reañar el director. ¿Y luego qué hacemos? ¿Nos vamos a la clase? Sí, vamos a la clase. Ok, vámonos a la clase. Mira esta chica, ahí se va a quedar. Ah, no, ya viene para acá con nosotros. Oh, me gustan sus lentes. Listo, ya estoy aquí. ¿Nos tocó juntos? Sí, nos tocó juntos. Oye, al salón no se puede traer juguetes o sí. Ah, pues yo me lo llevo. Ah, ya sé por qué lo tengo, porque gané una vez ese final, yo creo. Ah, ok. El director le está hablando por teléfono, por bocina a la maestra, chicos. ¿Se irá a ir o qué? ¿Ya se va la maestra? Sí. ¡Mista, mista! Oye, amigo, préstame la silla, no seas malo. Ay, mira, Loki, mira. ¡Órale, qué padre! ¡Sí! ¡Sí! Vamos, amigo. Más, 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 más. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Lo inventé! Oye, voy a vomitar, voy a vomitar. Acaban de abrir acá arriba. ¿Dónde? ¡Listo! ¿Por qué abrieron ahí arriba? No sé. ¿No se puede subir? No, no se puede. ¡Oh, no se puede subir! ¡La maestra va a llegar en ocho segundos! ¡Uy, rápido, corre, corre, corre a tu silla, corre a tu silla! ¡Listo! Aquí no pasó nada. ¿Y ese niño qué le pasa? ¡Está muy pequeño! Oye, a aquel chico no le importa que la maestra esté aquí, mire. ¿A todos les vale, verdad? Sí. ¡Oh, se ha adelantado el recreo, chicos! ¿Vamos afuera o qué, Luqui? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A la cafetería? Ok, vamos a la cafetería a desayunar. ¿Traes tu lonche? No traje lonche. ¿No traes lonche? Traigo dinero para comprar aquí. A ver, aquí está cerrado. Señora, ahí están haciendo la comida, Luqui. Ah, ok. Están haciendo hamburguesa. Yo quiero. Ah, mi comida favorita. ¿Cómo me meto aquí abajo? No hay comida, Luqui. ¿Qué hacemos? No puede ser, como que no hay comida. Y no traje lonche. No se puede estudiar con el estómago vacío. A ver, vamos a buscar a ver quién nos da un lonche. Nos dicen que esto es raro. Ah, ¿es raro? ¿Y por qué? Es raro que no haya comida en esta escuela. ¿Por qué no habrá comida? ¿Crees que algo haya pasado? A ver si algo pasó. Vamos a ver. ¿Podríamos salir? Mira. ¿Qué es eso, Luqui? Son camiones de soldados. Son camiones de soldados. Y policía también. Ah, no inventes. ¿Por qué hay tantos policías? ¿Y eso por qué anda afuera? Sí, verdad. ¿Por qué está afuera? Oye, amigo. ¿Qué no ves que están los policías allá afuera y tú estás ahí? Mira acá, métete. ¿Cómo se salió? Yo quiero ir con él. No, no, no. Vente. Tenemos 18 segundos para regresar. Ay, pero yo quiero mejor salirme. Quiero ir a ver qué están haciendo los policías. Yo no quiero entrar a la clase. Bueno, ni modo. Ya estoy aquí en la clase. Va a comenzar la clase de historia, chicos. ¿Estás listo, Luqui? Listo. Soy bueno para la historia. ¿Eres bueno para la historia? 30 minutos después. ¿Qué ha pasado? Mira, Luqui. ¿Cómo está afuera? ¿Está lloviendo, no? Oye, ¿qué es eso que se ve allá por el árbol? Atrás del árbol. A ver. ¿Sí ves? Allá atrás del árbol. Es un zombi, ¿no? Parece zombi, ¿no? Yo que sí. ¿Será un zombi? No se mueve. ¡Uy, se movió! ¿Ya me sentó? No, sí es un zombi, Luqui. ¿Pero qué está pasando? ¿Y el chico de esta silla allá afuera? ¿Está afuera o está aquí conmigo? Ah, no sé dónde está. Está afuera, mira. ¿Está afuera? No puedo ver otra vez el cristal. ¿En serio? Amigo, ¿qué estás haciendo allá afuera, amigo? ¿Qué le pasa? Amigo, no puede entrar a la escuela, yo creo. Se fue la luz. Sí, se fue la luz. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y la maestra dónde está? Acá está la maestra. ¡Ay, maestra, me espanté! ¡Quejen por el amigo! ¡No inventes! ¡Ay, está moviendo la puerta! ¿Ya viste? ¿Está moviendo la puerta? Sí. Oye, ¿no nos podemos subir acá arriba? ¿Todavía no? No, tengo miedo. ¿Y si es el zombi? ¿Me asomo? ¿Qué haces? ¡No! A ver. ¡No! ¡Es el zombi! ¡No, la maestra! ¡La maestra! ¡La maestra, Luqui! ¡La maestra! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen los zombis! ¡Ahí vienen los zombis! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos salimos de aquí? ¿Subirá por aquí o no? No sé. Pero que no. ¡Quiero salir de aquí! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Sáquenos de aquí! ¡Miren! ¡Aquí estoy muy atrapada, chicos! ¡Van a venir los zombis por mí! Lo bueno es que esto ya está cerrado, ¿eh? Tenemos que buscar algo. Creo que es un martillo. ¡Oh, lo encontraste! ¿Lo encontré? Sí, ahí apareció. ¡Ah, sí, acá está! Por eso digo. ¡Hay que emplanarlo o algo! Sí, ya está abierto, ya está abierto. Sí, vente, Luqui. ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, Luqui, ok. Voy para allá, voy para allá. Tengo miedo, Luqui. Acá otra vez está cerrado. ¡Ay, no! Pero acá hay un abanico. ¡Ah, es por acá! ¡Ah, mira! ¡Aquí! ¡Salta, salta, salta! Tenemos que romper acá. ¡Ah, ok, 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 ok! A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Salta, salta! ¿Dónde vamos a caer? ¡No, vamos a caer encima de un zombi! Pues ya salté demasiado y no se rompe. ¡Tú también! ¡Salté mucho y no se rompe! ¿Cómo se rompe esa cosa? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, ya se abrió, ya se abrió! ¡Uy, por fin! ¿Dónde estamos? ¡Estamos con el director! ¿El director? ¿El que vimos hace rato por la ventana? ¡Mira, allá cerraron la cortina esa! Sí, ya encerraron a todos aquí, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que ya está todo cerrado. Estaremos aquí en una zona segura. ¿Y este chico sigue en esa silla? ¿Este se la pasa robándose la silla? ¿Ya se robó la del director? Luego, luego la sacaron. Mira, abrieron acá. Hay que seguir al director, ¿no? Ok, vamos a seguirlo. Tengo miedo. ¿Qué pasa, director? ¿A dónde nos vamos? ¿Este no era nuestro salón? Sí, mira, es mi salón. ¿A ver? ¿No voy a estar ahí la maestra? ¡Ay, no! ¡Esta es la maestra con el zombie! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Sí viste? ¡Uy, sí es cierto! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Atacó! ¡Atacó al director! ¡No! ¡Lo han mordido! ¿En serio? ¡Sí! ¡Lleva el brazo con sangre! ¡Ay, no! ¡Se va a convertir, yo digo! ¡No, no, no! ¡No me digas eso! ¡Ya no quiero estar con él! ¡Mira, a este chico no le importa! ¡Le vale! ¡Sí, ese es el zombie! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Oye, amigo! ¿No ves en la situación en la que estamos? Si tú te estás divirtiendo. Chicos, hay un mensaje en la computadora sobre la invasión zombie. Es una emergencia nacional. ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Donald Trump, looky! ¡Donald Trump, sí! ¡Mira el brazo del director! ¡Vámonos! ¡No se vaya a convertir! ¡Corre! ¡Ay, sí, verdad! ¡Qué miedo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, ¿para dónde? ¿Algo para... para... para sí? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para acá? Hay que buscar algo para defendernos, ¿no? ¿Algo para defendernos? ¿Será en algún locker o qué? ¿Todos van corriendo hacia allá? No me quiero separar. ¿Qué hay aquí? ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Qué agarro yo, qué agarro yo, qué agarro yo? ¡Ay, ya me lo ganaron! Yo me agarro un bar. Yo tengo este gancho, Luqui. Yo me agarro un bar. Ya estamos muy armados. ¡Tengo miedo! Yo no quiero pelear, Luqui. Cuatro horas después, amigo. Tengo miedo, Luqui. Defiéndeme, ¿eh? Yo no sé pelear. Ok, ok, ok. Haré mi mayor esfuerzo. Yo me voy detrás de ti. Que te lleguen a ti primero. Mira, esa chica, bien valiente. Ella le está pegando ya la puerta. Yo creo que la quiero romper. Yo creo que sí. Ay, yo me voy a esconder acá detrás de la basura. Mira, acá está mi amigo. Aquí me voy a esconder en la basura. ¡Oye, no! No, pelea. No, yo no quiero pelear. Tengo miedo. Ay, no tengo miedo. Mi corazón me late muy feo. Se está moviendo la puerta. Ay, no. ¿En serio? No, no me digas eso. Es que estoy con mi otro amigo. Tal vez es un policía. ¿Será? No, no creo. ¡No! ¡Es el director! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale! ¡Ay, tengo miedo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Toma, 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 director, pobrecito. No le quiero pegar al director. Me da cosita. ¡Dale, el último! Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Pobrecito del director, chicos! ¡Miren cómo ha quedado el director! ¡No! ¿Por qué le siguen pegando? ¡No, la maestra! ¡Llegó un policía al rescate por nosotros! ¡Sí! ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! ¡Vamos con el policía! ¡Ay, cuidadito con la maestra! ¡Me da cosita, Luqui! ¿Dónde estás? ¡Ay, acá estás! ¿Y ahora qué hacemos, Luqui? ¿Para dónde nos vamos, Poli? ¡Oiga, amiga! ¡No le pegues al policía! ¡Que viene a nuestro rescate! ¡Que nos metamos al cuarto de ciencias! ¿Será este el cuarto de ciencias? ¡Sí! ¡Ya, ya se lo dice! ¡Y ahora, Poli! ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde me escondo? ¿Qué dice la radio? Ok, vamos a ir a la zona segura de los militares A ver cómo se ve afuera Creo que no hay nada ¡Oye, Policía tiene una mano de gancho! ¿A poco sí? ¡Ah, sí! ¡Policía tiene una mano de gancho! ¡No he checado eso! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando ahí? ¡No, no, no! ¡Mira! ¿Cómo va a estar el pasillo lleno de zombies? ¡No, qué miedo! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¿A dónde se van a ir? ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me aguanté! ¡Yo también! ¡Choqué con un zombie! ¡No lo vi! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, hay muchos zombies! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿No vienen? ¡Ay, ay, ay! ¡Me da miedo! ¡Ay, vienen por mí! ¡Vienen a la puerta! ¡Yo acabo con los zombies! ¡Ay, mamacita! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No, ya vienen todos! ¡Vienen por mí! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, acuerda ya! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo tengo! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ay, ¿y ahora? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Tenemos que atravesar esto? Sí, tenemos que pasar por ahí. Intentos de no vayas a caer. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¿No me deja ver las cosas? Sí, a mí tampoco me deja ver los anuncios estos, los letreros. A ver, ¿y ahora? ¡Ay, casi me caigo! ¡Casi me caigo, Loki! ¡No puedo ni hablar! ¡Tengo mucha miedo! ¡Estoy temblando! A ver, aquí que salto para la camioneta. ¡Ay! ¡Abajo el zombie! ¿Ya los viste? Sí, ya los vi. No, pues no debemos tocar eso verde, yo creo. Ok. ¡Ay! ¡Ay, mamá! Y sube esa cosa verde. ¿Ahí vas con el policía? ¿En serio? Sí, vengo con el policía. ¿Y ahora qué? Ok, llegamos, llegamos. ¡Aquí hay un zombie! ¡Ay! ¿Dónde? Allí atrás de la malla. ¡No! ¡Mira, aquí está el zombie este! ¡Mira, todos estos! ¿No los ves o qué? ¡Mira, son unas zombies gemelas! ¡Mira, les podemos pegar de aquí! ¿Y no nos pasa nada? ¡Ya, ya quiero que se acabe esto! Esta tortura me está... Torturando. ¡Ah! ¿Dónde hemos llegado? A ver, ¿y aquí qué pasa? Se está moviendo eso, ¿no? ¡Bájate de ahí! No me puedo bajar. ¡Ay, ya me bajé! ¿Qué pasa ahí en ese contenedor? Se me hace que hay un zombie. ¡Ay, estoy estorada! ¡Ay! ¡Me espacé! ¿Qué pasa aquí? Ni idea. ¿Está bien el señor? ¿O está infectado? ¡Ay, está infectado! Yo creo, miren, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, señor? Amiga, deja al señor. No le pegues. Dice que él tiene una zona segura. ¿Tiene una zona segura? ¿En dónde, en dónde, en dónde? Pues sí le creo porque creo que es el único sobreviviente que está acá afuera, ¿eh? Eso sí. ¡Ay, no, chicos! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Y hay zombies por toda la ciudad? Sí, hay zombies por toda la ciudad. Hay que ir a conseguir comida en la tienda. Ok, vamos a conseguir comida en la tienda. Camina despacio, Luqui, para que no te vayan a escuchar los zombies, ¿eh? Ok, 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 ok. Camina despacito. ¡Ay, mamá! ¿Qué es eso rojo? Pues es eso. ¡Ay, son los zombies! Es la zona donde te agarran los zombies. Ten cuidado. ¡Uy, uy, uy! Luego te puedo infectar. ¡Corre, corre, corre! Ok, 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 ok. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Despacio, Luqui! ¡Despacio! ¡No hagas ruido! Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedo pasar por aquí? No. ¡Marilita! 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 ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Rápido, vente, 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 vente! ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, me salió! ¡Luki! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a perder! ¡Dejo un zombie! ¡No! ¿Qué te está pasando, Luqui? ¡Un zombie me atrapó! ¡Ah, me queda una vida! ¡Te estás convulsionando! ¿Qué te pasa? ¡Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá! ¿Me viste? ¡Sí! ¡Me atrapó un zombie! ¡Necesito el antídoto! Ok, ya estamos en la tienda, chicos. Oye, ¿pudiste sobrevivir? ¡Ah, sí, ya te vi! ¡Tengo mi última vida! ¡Uy, otra vez! ¡Es que está sobre mí! ¡No, no! ¿Quién está sobre ti? ¡El zombie! ¡Pero yo no te veo a nadie! ¡Estaba detrás de mí! ¡Luki, estás loco! ¡Mira, ya no tengo vida! ¿No viste? ¿No ves? ¿Por qué? ¡Con el zombie! ¡Pero yo no te veo a nadie! ¡Oye, amigo, déjame comida! ¡No tengo comida! ¡Aquí hay unos frijoles! ¡Aquí hay un frijol! ¡No, este era un refresco! ¡Ah, un refresco! ¡No inventes! ¡No me dejaron comida! ¡Yo agarré dos frijoles! ¡Qué malos! ¡Hay que salir! ¡Hay que regresar con el policía! ¡Corre, corre! ¡Pero no comen nada, Luqui! ¡No, no es de comer todavía! ¡Ah, no! ¡Ay, el zombie ya está! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no, no! ¡Brincando, brincando, brincando! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ay, no! ¡No, Luqui! ¡No, Luqui! ¡Es por aquí! ¡Es por acá! ¡Ya había policía! ¡Ya acá está el policía! ¡Sí, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí nos protege el policía! ¡Ay, qué miedo, Luqui! ¿Cómo te sientes? ¡Oye! ¡Pero yo no vi a nadie que te estuviera atacando! ¡Solo estabas peleando tú con un fantasma! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen zombies! ¿En serio? ¡Ahí vienen zombies! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay que atacarlos! ¡Ay, yo mejor le corro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Hay que seguir al vagabundo! ¿Dónde va el vagabundo? ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde está? ¡Ay, ya lo vi! ¡Señor, no me dejes, señor! ¡Ah, ok! ¡Ah, bueno! Lo bueno es que sí voy a alcanzar comida. ¡Oh, mira, ella trae algo para... ¿Ella es médico? Ok, amigos, tenemos que subir, ¿eh? ¡No, Luqui! ¿Qué te pasa, Luqui? ¡Luqui! ¿Dónde está Luqui? ¡Luqui! ¡Luqui! ¡Luqui, ¿dónde está Luqui? ¡No! ¡Luqui! ¡Lo perdí! ¡No, Luqui! ¡No, chicos! ¡Se ha comido a Luqui! ¡Los zombies! ¡Los zombies! Voy a pagar, voy a pagar por revivir. Ok, ok, Luqui. ¡Ay, no tengo robux! ¡Ay, no! ¡Luqui, no! ¡Ya me dejaste solita, Luqui! ¿Qué voy a hacer, Luqui? ¡No, no! ¡Adiós, Luqui! ¡Ay, yo voy a seguir! ¡Ay, no inventes! ¡Casi me caigo aquí! ¡Te dejé sola! ¡Me has dejado sola, Luqui! ¡Ya no sé para dónde irse! ¡Fueron todos mis amigos! ¡No los alcanzo! ¿Y para qué te quedaste viéndome? ¡Pues no sé! A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, ya está un amigo! ¡Ay, policía! ¡Síguelo, síguelo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tenemos que brincar por aquí o qué? ¡Ay, tengo miedo, Luqui! ¡No me dejes sola, Luqui! ¿Por qué te fuiste, Luqui? ¿Por qué no te moviste? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, mira! ¡Mira, mira, mira, Luqui! ¡Oh! ¿Dónde viene mi amigo? Ya está aquí conmigo. ¡Oye, ya ha sobrevivido el... Sí, ya sé. ...el que nada más andaba en la silla. Pensé que no le importaba sobrevivir. ¿Aquí qué? ¿Para abajo? ¿Y ahora? Baja, 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 baja. ¿Ahora para dónde? ¿Qué hacemos? A ver, aquí tenemos que decidir si nos vamos con el policía o con el vagabundo. Yo me voy con el vagabundo porque él es el que había sobrevivido hasta ahorita. No, no, no. Votaste demasiado tarde. Van a ir con el policía. ¿Ah, vamos a ir con el policía? Sí. ¡Ay, me tardé en contestar! No, yo no quiero ir con el policía. Yo le tengo más confianza al vagabundo. ¡Ah, ya va un helicóptero! Se me hace que es el que nos va a rescatar. Bueno, lo bueno es que me viene con el policía. ¡Ay, no! ¡Mira el soldado! ¡Qué miedo! ¡Pobrecito del soldado! ¿Qué pasa? ¿Por qué se detiene? ¡Ala! ¡No inventes! ¡Pobrecito de los soldados! ¡No! ¡Qué horror! ¿Esta es la zona segura o qué? Esa era la zona segura. ¡Era la zona segura! ¿Y ahora quién nos va a rescatar? ¡No inventes! ¡Ya no hay quien nos rescate! ¡Mira, llegó alguien! ¿Quién llegó? La monita de pelo amarillo. ¿De dónde? ¡Ay, amiga! ¡Amiga! ¡Ya somos dos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, no! ¿Qué es eso que está acá arriba? ¡Mira! ¡Es el bus! ¡Está súper musculoso! ¡Ala! ¡No inventes! ¿O será Luqui? ¡Ah! ¡Que se convirtió en un zombie! ¡Es Luqui! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Oyo! ¡Uy! ¡Tumbo eso! ¡Amiga! ¡Muévete de ahí! ¡Que te va a caer! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¿Ya salto para acá o qué? ¡Uy! 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 ¡No te puedes de correr! ¡No te puedes de correr! ¡No te puedes de correr! ¡No inventes! ¿Qué son esas cosas? ¡Ay! ¡Son explosiones! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tienes que voltear para todos lados! ¡Tienes que voltearse donde está el zombie! ¡Uy! ¡Uy! ¡No dejes de ver al zombie! ¡No dejes de ver al zombie! ¡No dejes de ver al zombie! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Tengo miedo, Luqui! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora cómo lo vamos a derrotar? ¡Uy, uy, uy! El policía tiene el generador. Hay que activarlo. ¡Dale un click! Con eso electrocutes al zombie. ¡Voltea! ¡Oh, se electrocuta el zombie! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Puedes atacarlo, pueden atacarlo! ¡Corran, corran, corran! ¿Pueden atacarlo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya se levantó! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero atacarlo! ¡Yo no quiero atacarlo! ¡Yo mejor de lejitos! ¡Ay, no, no! ¡Cuál de atacarlo! ¡Mira! ¡No! ¡Prefero yo moverle al generador y que ellos le peguen allá al zombie! ¡Ay! ¡Ay, el zombie está aquí muy cerca! ¡Aléjame! ¡Uy! ¡No, vas a perder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido, poli! ¡Activa el generador! ¡Uy, mamaceta! ¡No! ¿Tiene robots para que revivas? ¡No tengo robots! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Actívalo, actívalo! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Actívalo! ¡No, no puedo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Que le peguen, que le peguen, que le peguen! ¡A ver, me atrevo! ¡No, no, no quiero pegar porque ya tengo muy poquita vida! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡No quiero, no quiero! Ok, voy a ver el generador ¡No dejes de voltear de verlo! ¡Para que veas las olas! ¡Ok! ¡Uy! ¡No! ¡He muerto! ¡No! Creo que tienes una vida extra ¿En serio? ¡En 20 segundos revives! ¡Uy! ¡Ya le queda también poquita vida al zombie! ¡Pégale, pégale, pégale al zombie! ¡Pégale al zombie! ¡Ya! ¡Ya le electrocutó! ¡Dale, dale, dale, dale! Ok, 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 ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Zombie malo, zombie malo, zombie malo, zombie malo! ¡No voy a arrevivar ahorita! ¡Eh, qué le pasó la amiga! ¿Qué? ¡Alícate mejor, alícate mejor! ¿Por qué? La amiga se convirtió en zombie ¿Se convirtió en zombie la amiga? ¡No la vi! ¡Oh, mira! ¡Viene alguien a rescatarnos! ¡Por fin, por fin, por fin! ¿Dónde está mi amigo? Nada más sobre mí mismo se leyó el chico de la silla ¿Y mi amiga? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Mira, ¿por qué estoy yo ahí de zombie? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Eras tú zombie? Sí, pero ¿por qué? Mira, ya voy en el helicóptero, ¿por qué? Pero ¿por qué había una zombie igual a mí? Pero era la amiga, yo creo Era la amiga que se convirtió en zombie, ¿verdad? Mira, yo voy ahí toda... ¿Qué me está pasando? Voy congelándome de frío, ¿eh? Voy tiembre, tiembre Oye, ¿por qué voy así? Voy del susto, voy del susto Voy temblando del susto Pues listo, chicos Hemos terminado la misión Lástima que a Luki no pudo terminarla con nosotros Se murió ¡No! Se lo comieron los zombies Oye, lo que no entendí es por qué yo al final Me convertí en zombie O sea, ¿por qué había un zombie mío? Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarme su like Suscríbanse al canal si es que aún no están suscritos Y recuerden compartir este video con todos tus amigos ¡Nos vemos en otro videíto! ¡Bye, bye! ¡Bye! Mira este granulón ¿Cómo no estuvo con nosotros para que nos defendieran? ¡Ja, ja, ja, ja!